Buenas tardes, cuando parecía imposible que la presión sobre la Casa Blanca fuera a más, el New York Times vuelve a la carga con nuevas revelaciones sobre la cuestión rusa. Según el diario, el presidente Trump se jactó de haber despedido al loco, son palabras textuales, de James Comey, para bajar la presión de las investigaciones sobre Rusia. Las revelaciones se producen justo cuando el presidente vuela hacia Arabia Saudita. Luis Carlos Vélez con toda la información. Cuando el avión presidencial cerraba la puerta para iniciar el primer viaje internacional del presidente Trump, el diario The New York Times tiraba esta bomba, una declaración subida de tono del mandatario sobre el exdirector del FBI. Acabo de despedir al director del FBI, estaba loco, un verdadero demente. Palabras que según revela hoy el diario, fueron pronunciadas por Donald Trump en esta reunión del pasado 10 de mayo frente a funcionarios rusos en la Casa Blanca. Según el periódico, sobre la salida de James Comey como jefe del FBI, el mandatario agregó El periódico dice que se trata de una afirmación que refuerza la idea de que Trump despidió a Comey por investigar una posible colusión entre su campaña y el gobierno de Rusia, algo que el propio mandatario volvió a negar ayer durante su rueda de prensa con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Antes de partir para su primer viaje internacional que lo llevará a Arabia Saudita, Israel y el Vaticano, el presidente no se refirió directamente al tema, algo que sí hizo su jefe de prensa. Sean Spicer no desmintió las declaraciones del presidente obtenidas por el periódico y más bien las puso en contexto, y dijo, al defender y politizar la investigación sobre las acciones de Rusia, James Comey creó una presión innecesaria sobre nuestra capacidad de comprometerse y negociar con Rusia. Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo. Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo.